Canal 4 presenta de protagonistas, visualizar, atender y analizar lo que pasa en los diferentes sectores en esta parte de la provincia de Córdoba, un programa que tendremos muchas cosas para compartir, entre ellas viviendas, qué pasa con la cuestión legislativa, la representación de nuestros dirigentes y por cierto también lo que sucede en otros aspectos con lo que hay en las diferentes vecinales y en aquellas instituciones que trabajan en pos del bienestar de los vecinos y como siempre ya tenemos en nuestros estudios a nuestro invitado especial un hombre que trabaja en pos de los derechos de los trabajadores y vamos a la placa para presentar a quien hoy tenemos ya como invitado especial y se trata fundamentalmente de un hombre que se ha puesto al hombro como quien dice uno de los gremios pujantes en esta ciudad de Río Cuarto y hablamos de Ricardo José Tosto que tiene nada más ni nada menos que 29 años de edad. Su trayectoria es como la primera vez que incursiona en esta gestión al frente de este sindicato. Su rol actual secretario general del sindicato de trabajadores de obras sanitarias y técnico en parte contable de Lemos. Tiempo de gestión 12 meses y dos meses atrás renovó conducción por cuatro años. Los logros logró un incremento salarial del 27%. Nueva administración en el sindicato. Habrá cursos de capacitación para los trabajadores dictados por la Federación Nacional que los nuclea. los objetivos lograr convenio colectivo para trabajadores para mejorar condiciones laborales como la carrera administrativa en el ente municipal de obras sanitarias. Y ya tenemos aquí a nuestro invitado especial Ricardo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches y me gusta estar. ¿Cómo estás vos? Bien, perfecto. Gracias por invitarme y bueno, la verdad muy contento de ocupar este espacio que vos siempre brindás en esto de poder llevar la voz a la sociedad de uno de los sectores creo que más trabajo o que más siempre es vulnerado que es el sector de los trabajadores. Ricardo, el gremialista más joven de la provincia de Córdoba, 29 años de edad. Sí, creo que sí, uno de los más jóvenes, pero más allá de la edad creo que siempre lo importante es saber en qué condiciones y con qué ganas se trabaja. ¿Cómo te iniciaste? Y la verdad que esto inicia un poco fuera de lo que es el ámbito laboral y el ámbito gremial en sí. Esta vocación yo creo que es una vocación, es un don de Dios de poder trabajar por los demás. Además, nace en la iglesia, yo trabajaba, empecé a trabajar toda la cuestión pastoral con el padre Víctor Puñata allá en Reducción y eso desde adolescente me llevó a tratar de trabajar y preocuparnos por las cuestiones de los demás. Y cuando inicio mi carrera laboral, obviamente esa vocación se traslada al plano laboral y ahí empezar a trabajar por todos los trabajadores. Es decir, la cuestión solidaria te llevó a involucrarte un poco más por el sentido y lo que necesitan los trabajadores. Exactamente, algo así. Y en un gremio que es fuerte, obras sanitarias. Yo creo que nuestro gremio, los gremios en realidad en su gran mayoría no se hacen fuertes por la cantidad de trabajadores, sino por la calidad de actividad que representa. Nuestro sindicato hoy trabaja y aglutina la actividad de obra sanitaria, uno de los servicios básicos de la sociedad de Río Cuarto, como es el agua. Entonces yo siempre a mis compañeros les transmito eso, que el sentido o la fuerza que puede llegar a tener nuestro sindicato está basado en la actividad que representamos. ¿Pasaron los nervios de la elección? Sí, la verdad que sí. Fueron unos meses... Fue bravo, porque yo creo que llevar a dos elecciones en menos de casi un año o en un año fue... Es lo peor que le puede pasar a personas en las elecciones, te digo. Es muy complicado, los estados de ánimo, los nerviosismos y muchas cosas que es difícil de contener, ¿no? Pero bueno, hay que vivirlo para poder estar donde uno está hoy en día. Lo analizaste como si fuese una recompensa, digo, porque te tocó ganar las elecciones, posteriormente asumiste, hiciste diferentes puntos en los cuales considero que fue lo que te llevó a estar ahora donde estás y después nuevamente la elección que fue, en su mayoría, el porcentaje que por ahí superaba tus expectativas. La verdad que sí. Uno siempre confía en el trabajo en equipo, en el trabajo de los integrantes de la comisión y creíamos que íbamos a pasar, íbamos a saltar esta etapa, pero no sabíamos por cuánto, ¿no? Porque si bien uno confía en el trabajo que ha hecho, no sabíamos por cuánto. Pero bueno, yo creo que los compañeros pudieron ver y reconocer el esfuerzo y el trabajo que venimos realizando en conjunto todas estas comisiones y que esto es nuevo, ¿no? Un sindicato yo creo que durante muchos años se ocupó de sí darle un incremento salarial, una estabilidad laboral, cosas básicas, ¿no es cierto? Pero no se trabajaba el cuerpo a cuerpo con el trabajador, ¿no? No se llegaba a las bases, no se escuchaba por ahí los reclamos de la gente. Entonces yo creo que esta es una nueva etapa donde todos los dirigentes de este sindicato, la gran mayoría son todos gente joven y con ganas de crecer y sumar para los compañeros. ¿Sentís que eso es la cara visible de la renovación de la parte gremial en la provincia de Córdoba? No sé si la cara es visible, pero yo creo que, yo siempre digo que los jóvenes no somos el futuro, sino que los jóvenes somos este presente desde otra mirada, que tiene que ser tenida en cuenta al momento de implementar cualquier tipo de política dentro de la sociedad. ¿Cómo es la relación que llevas adelante con el secretariado, en definitiva, las bases del Ente Municipal de Obras Sanitarias? ¿Con el...? ¿Con Ordoñez, por ejemplo? Bueno, con la patronal. La relación que llevamos hasta el día de hoy es buena. ¿Por qué es buena? Digo, porque cuando uno reclama y esos reclamos son atendidos, creo que no queda algún argumento como para no llevarse bien, ¿no es cierto? Yo creo que esto no se trata de una lucha, sino se trata de un trabajo en conjunto por el mismo objetivo que es el bienestar de los trabajadores. ¿Han trabajado en conjunto, de hecho, en varias cuestiones? En varias cuestiones, sí. El último que hemos terminado ahora, no sé si vos recordás, Gustavo, que hace un tiempito atrás un accidente laboral de uno de los compañeros, se cayó en unos techos y, bueno, nos pusimos mano a la obra, nos arremangamos con el sindicato y con el directorio de Lemos, y se han cambiado ya todos los techos del ala pañuel de donde están los operarios, el sector más vulnerado de nuestra actividad. ¿En calle San Martín? Exactamente, en el tanque de distribución, donde tenemos el ala de los pañuelos, donde los compañeros toman servicio a la mañana. Eso sufría de muchas cuestiones. No sé, llovía, pasaba frío, calor, no estaba a la altura de las circunstancias de los trabajadores. Hoy en día se está trabajando, pero ya gracias a Dios tenemos toda la ala del techo nuevo, cosas que las lluvias y los fríos ya no se van a sentir, y queremos seguir trabajando con lo que es la pintura y un poco de la calefacción. Ricardo, es un placer dialogar con vos, te invitamos a que te quedes con nosotros aquí en nuestro programa, porque hay muchas cosas para dialogar. Dale, listo. Muchas gracias, Gustavo. Ahí tenemos la visita de Ricardo Tosto, el dirigente gremial más joven de la ciudad y también de la provincia de Córdoba, hablando sobre diferentes puntos de este sector tan importante en la ciudad de Río Cuarto. Renato Cesarini es un club que trabaja en pos de la ciudad, que tiene sus instalaciones y que por historia siempre se ha abocado a trabajar en las divisiones inferiores y también en la parte social. Por eso nos quedaba pendiente la segunda parte de un informe especial que ha preparado algo en común para mostrarles a todos ustedes en sus casas. Muy escaso la ayuda, digamos, de los otros dirigentes y eso que tienen tiempo, pero bueno, prefieren la tranquilidad del hogar y no compromisos, ¿viste? ¿Y cómo hace para sostener la parte de costos, de gastos el club? Esa es la buena pregunta, ¿no? La más difícil. ¿Subsidios? Ni hablemos. Puede ser culpa mía que sea un poco orgulloso, que a lo mejor si te lo quieres pedir, no voy a pedir. Lo que ha venido acá ha venido por propia voluntad y lo grueso, el 90% de toda esta construcción acá que eleva muchas miles de pesos, esto provino del producto de haber trabajado desde el año 90 con chicos que se fueron a Europa, donde vos tenés retorno en el sentido de derecho a formación, venta de jugadores y todas esas cosas. ¿Nos puede recordar el nombre de los jugadores que han salido del club? Bueno, ha tenido un paso muy cortito por estudiante, pero Franco Costanzo, que creo que el que más tiempo estuvo en Europa, este chico Guillermo Pereira, que fue directamente desde el Renato a River, el Popi Bracamonte que estuvo un tiempo corto en el Renato y después pasó a estudiante, después tenés Sánchez Prete, que nació, se crió y lo vendió en la parte que le correspondía a Renato Cesarimi. Después había un muchacho Rosetti de Alejandro, que tuvo varios años jugando en Italia y bueno, ahora tenemos algunos pocos diseminados porque no parece, pero los años vienen y uno se queda más quieto. Y me tomé un respiro demasiado largo y ahora tengo que volver a reiniciar todos los contactos para tratar de colocar chicos en otros clubes, ¿no? Hablando un poquito del club, ¿cuáles son las comodidades que cuenta para que los chicos asistan y para que se puedan realizar los partidos aquí? Bueno, acá esto se hizo bajo un proyecto que lo elaboró el arquitecto Walter de Giovanni, un amigo que nos da la vida. Y tenemos, que ya te lo voy a mostrar, vestuarios de cancha grande, muy amplios, vestuarios de cancha chica. Entrenan en la cancha porque carecemos de espacio, solamente donde está tu auto, el mío, podríamos hacer otra cancha chica y nada más para los chiquitos. Le estaría haciendo falta, aparte de terminar esa parte de las oficinas, unas tribunas. Unas tribunas.